Qué gusto de estar con ustedes una vez más para poder tener este tiempo de edificación mutua Doy la bienvenida a este panel especial con el cual vamos a interactuar en este día, en esta oportunidad Este es su programa Conflictos y Verdades La idea es tratar de poner cosas en claro de las que normalmente no se pueden hacer directamente a través de una prédica O tendría necesidad de hacer muchas de ellas Hoy por eso quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes Y de una manera también especial a las personas que nos siguen a través de las plataformas que tenemos habilitadas en este momento Quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están ya conectados para este tiempo de edificación mutua Que Dios les bendiga Así que sin más que decir Hoy quiero comentar que vamos a hablar de un tema que es bastante particular Y es bastante particular por todas las circunstancias que nos rodean Por todo lo que estamos experimentando en especial en este tiempo Y por cuanto muchas veces nos alcanzan cierto tipo de circunstancias Y el tema del cual vamos a hablar hoy es acerca de la muerte Muchas veces las personas pretenden ignorar Pretenden tener otro tipo de posición Respecto de esto acuden a su acervo personal A sus experiencias familiares Y a cosas que han aprendido en su camino Pero que dice la palabra de Dios Que entendemos nosotros sobre este tema Cuál es la luz que nosotros tenemos Y creo que es importante que nosotros podamos compartir al respecto Así que para empezar a hablar acerca de ello Hoy voy a empezar dando lectura a un salmo Un salmo muy precioso El salmo 90 Voy a leer el versículo 10 El salmo 90 versículo 10 Dice así la escritura Los días de nuestra edad son 70 años Y si los más robustos son 80 años Con todo su fortaleza es molesto y trabajo Porque pronto pasan y volamos Miren cierto cuán interesante es esta porción de la palabra Que con total claridad nos señala Cuál es la expectativa de vida que tiene un ser humano Dice que está entre los 70 y los 80 años ¿De acuerdo? Entonces eso es algo importante de ser entendido Y a más de ello nos dicen cierto que estos pronto pasan y luego volamos Son aspectos muy importantes centrados en exclusivamente este pequeño versículo de la palabra Y hay que tomarlos en cuenta Eso quiere decir que si vivimos menos Se debe a algún tipo de razón Y si excedemos se debe a algún otro tipo de razón Para hablar de la muerte Yo creo que es importante que nosotros dejemos sentado Que todo ser biológico Sea planta, animal o un ser humano Está sometido al ciclo vital Que consiste en nacer Crecer Y morir Y esto es algo que hemos de comprenderlo Este es el ciclo vital Este es en lo que consiste la vida Nacemos Crecemos Y morimos Por lo que podemos decir que la muerte es un proceso más de la vida Y esta es la manera como en realidad hemos de mirarla La muerte es el final del orden natural De las cosas que Dios ha ordenado El cuerpo se desgasta Y por ende Deja de funcionar Entonces Esto es algo que es Está definido de esta manera Parte del ciclo vital Entonces se entiende Que la muerte es la terminación de la vida Eso es lo que todos nosotros podemos comprender Y existen diversas causas que provocan La muerte biológica Como ejemplo podemos mencionar Los accidentes Hay accidentes que provocan muerte biológica Hay enfermedades que provocan la muerte biológica O también un otro elemento es el proceso de envejecimiento O la vejez Otro de las causales que provoca muerte biológica Entonces En consecuencia En ese marco de En ese marco de De conceptos que estamos compartiendo Vamos a tratar de ir escarbando algunos elementos Relacionados con este evento Con este acontecimiento de la muerte Pero antes yo quiero decirles algo en particular La muerte nos recuerda muchas cosas La muerte dice la palabra que nos recuerda Cuán preciosa es la vida Si usted quiere verlo Consulte el Salmo 139 Versículos del 13 al 16 Y allí señala esto Que la muerte nos recuerda cuán preciosa es la vida También nos recuerda La certidumbre de la vida Que la vida es incierta Nadie tiene comprada la próxima hora Nadie sabe lo que va a suceder en su vida A pesar de que a veces nosotros Pretendemos vivir como si fuéramos a pasar Toda la eternidad vivos Y eso no es así Así que existe una incertidumbre Acerca de la vida Y también la muerte nos recuerda Que si hay algo seguro Es la certeza de que un día Cada uno de nosotros va a tener que enfrentar Este tipo de circunstancias A no ser Que venga por nosotros antes El Señor Dicho esto Hemos de comprender que cuando Nosotros recordamos O nos recuerdan Este tipo de cosas Que es lo que podemos nosotros hacer Y lo primero que tenemos que aprender a hacer Es buscar al Señor Y debiéramos buscar al Señor Y buscar la voluntad de Dios Respecto de este tipo de aspectos Y finalmente Cuando se suscita la muerte Obviamente que hemos de buscar El consuelo de nuestro Señor Habiendo dicho estas palabras Y habiendo puesto sobre el tapete Estos conceptos Entonces me voy a permitir Pasarle la posta Al panel aquí presente Para que empecemos Una ronda de preguntas Que puedan aclarar Cierto tipo de conceptos También quienes están siguiendo Esta emisión a través de La plataforma digital Pueden remitir sus preguntas Las cuales irán a ser Luego contestadas A través de Las personas que están En este momento Trabajando en background Allá Con la aplicación Así que Sin más Vamos adelante No sé quién tiene de ustedes Algún tipo de Consulta que quisiera Que pongamos en tapete Para que podamos ir desarrollando Este tipo de aspectos Yo tengo una pregunta Pastor Primero que nada Me gustaría saber Cuál debería ser La actitud de un cristiano Hacia la muerte Y cuál sería La diferencia Con la actitud De una persona Que no tiene La luz de Cristo En su vida Todavía Hacia este aspecto Ok Si he comprendido bien La pregunta Nos dice Cuál debería ser La actitud De un cristiano Ante la muerte Y cuál la diferencia Respecto de alguien Que no es cristiano Para ello No es cierto Vamos a irnos A la palabra Vamos a empezar Contestando Con la palabra De Dios En el libro De Filipenses En el capítulo 1 Versículo 21 La Biblia dice Algo Que es muy importante El apóstol Pablo Dice Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es Ganancia Eso parece Locura No es cierto A los ojos Del racionamiento Del raciocinio Natural Pero imagínense Para mí Vivir es Cristo Y morir es ganancia Que clase de ganancia Puede existir En el morir Y entonces Definitivamente Esta es una palabra Muy profunda Que nos enseña No es cierto Que hay algo Que va más allá De la muerte Que esto Lo único que hace Es cerrar El ciclo De la vida Entonces Si bien el hecho De desprenderse De un ser querido Por decir algo Causa dolor Porque es obvio Porque sabemos De que cuando Alguien a quien amamos Mucho Parte de este mundo No vamos a volverlo A ver Físicamente Este Tenemos la esperanza De encontrarnos Con él O con ella Allá en la presencia De nuestro padre Entonces Esa situación Si bien Provoca dolor Si Esta persona A quien amamos Es cristiano Es una persona Nacida de nuevo Obviamente Él ha vivido Para eso Ha vivido Para vivir Esa circunstancia Salir de este mundo Directo a los brazos De su padre celestial Entonces Hemos de comprender Este aspecto Y En ese sentido Para eso Vivimos Entonces No habría Por qué Estar Realmente Apenados Simple y llanamente Tendríamos que entender Que esto es un dolor Pasajero Y más bien Debería existir En nuestro corazón Gozo Porque ese hermano O hermana Ha partido A disfrutar De la presencia De Dios Porque Eso es lo que Ha estado Viviendo Y anhelando A lo largo De su estancia Y de su paso Acá por la tierra Y obviamente Para esto Para que esto Se haga efectivo Y el dolor Para los hermanos O para quienes quedan No sea No sea algo Que les ate Que les perjudique O en su defecto No es cierto Que cause Una situación Adversa En su caminar Es bueno Este Orar Romper la atadura De alma Para dejar partir A quien A quien amamos Y vaya a la presencia Del padre Aceptando la voluntad De nuestro De nuestro Dios Y obviamente Que su paz Que sobrepasa Todo entendimiento Nos envuelva Entonces esta es No es cierto En si La actitud Que nosotros Deberíamos El razonamiento Que queríamos tener Ante una circunstancia De esta naturaleza Y dado esto Lo que tendríamos Que hacer es Entender Que todos Tenemos que estar Preparados Para partir De este mundo En cualquier momento Hemos de vivir Cada día Como si fuera El último Y hemos de vivir Y para vivir así Y estar preparados Hemos de estar En comunión Con nuestro padre Eso es algo Mucho muy importante Que deberíamos tener Lo que sucede Con el no cristiano Es obviamente Completamente Diferente Y está en función De lo que crea De lo que De lo que viva Y lo que normalmente Nosotros vemos No es cierto Es de que Esto es algo Que toma de sorpresa Y que lastima Definitivamente Mucho A mucha gente La bajonea Por mucho tiempo Y la lastima Pero ese es un tema De otro tipo De competencia A nosotros Lo que nos interesa Es cuál es La actitud De un cristiano Ante esta circunstancia Es parte De la vida Una parte Particular Una parte Especial Yo digo Muchas veces Por qué tendríamos Que tener gozo Cuando nace Un bebé Y por qué Tenemos que tener Un cierto dolor Cuando parte Alguno Ese mismo bebé Después de Haber cumplido Aquí su tarea Y obviamente Es porque Nos aferramos No es cierto Entre nosotros Y es necesario Que nosotros Comprendamos Que para esto Vivimos Que El pasar El pasar Por la circunstancia De la muerte No es nada más Que graduarnos Para entrar En la presencia De Dios Espero que Haya podido contestar Sin quietud Amada hermana Amén Que Dios me la bendiga Es como una pregunta Sí amado Suéltela Por favor ¿Cómo comprender La muerte De un ser querido Acaecido En un accidente? Wow ¿Cómo comprender La muerte De un ser querido Acaecido En un accidente? Bueno Realmente Un accidente No es cierto Es una circunstancia Muy particular Es algo Es algo No esperado Normalmente Eso es algo Inesperado Y obviamente Por ello Trae una carga Particular Emocional Muy grande Para quienes Terminan viviéndolo Especialmente Quienes aman Y quienes Este Están relacionados Cuando una persona Pierde la vida En cualquier tipo De accidente Porque es Algo que nadie Se esperaba Muchas veces Sucede con gente Joven Y otras veces Con un poco mayores Pero definitivamente Es una sorpresa Por eso Yo les decía Hace un momento Que es importante Que todos vivamos No es cierto Con la clara Conciencia De que esto Es un paso Más de la vida Somos seres Definitivamente Frágiles Somos seres No es cierto Que no tenemos Comprada la vida Y definitivamente Debiéramos vivir De esta manera Los accidentes Nadie sale A provocarlos Normalmente Es cierto Los accidentes Simplemente Ocurren Ocurren Porque ocurren Este Si hay algo Que nosotros No debemos olvidar Es que Dios No asigna Dolores Hay algo Que nosotros No debemos Dejar De pensar Tampoco Él Asigna Desgracias O sea No es La característica De Dios No es Ninguno De sus Valores Morales No es La manera En como Dios Obra En consecuencia Este tipo De cosas Simple y llanamente Sucede Entonces Cuando esto Sucede Hemos de tener Presente Que Ya que Acabeció Dios tiene El amor Y el poder Para ayudarnos En esos Momentos A enfrentar Ese tipo De circunstancias Pero Dios No propició Aquello Así que Yo creo Que hemos De tomar Esto Muy en claro Es difícil A veces Digerir Este tipo De circunstancias Para poder Hacer un análisis Claro De como Se produjo El accidente Habría que mirar Las cosas Muchas veces Los accidentes Se producen Por imprudencia Otras veces Se producen Por una Que se yo Una circunstancia Como lo que Acaba de suceder Hace unos días Atrás Ahí Mientras Estas personas Estaban Durmiendo En ese edificio En Miami Y de pronto La estructura Colapsó Ya revisadas Las cosas Había algún tipo De advertencia Unos años O unos meses Atrás Y Nadie hizo caso De cierto De la advertencia A los estructuralistas Entonces Hubo un caso Ahí De negligencia Y estas personas Partieron Por causa De esa negligencia Pero Para ellos Definitivamente Esto es un accidente Al final de cuentas Nadie Está en el plano De que ese tipo De desgracias Sucedan Nadie De las personas Sabemos Que hay uno Que vino A matar Destruir Y hacer Barbaridad y media Pero ese No es una persona Ese no es Dios En particular Porque el No asigna Dolores Ni tampoco Desgracias Para mi Ha sido un gusto Un gusto Realmente Este He tenido un bombardeo Precioso De preguntas De parte de ustedes Creo que hay Aún todavía Más tela Por cortar En este sentido No es cierto Pero eso Yo se los voy a dejar A otros pastores Más capos que yo Y yo Simple y llanamente Quiero Dejar Una Que les puedo decir Una línea clara No es cierto De entendimiento Sobre este tipo De aspectos Y que podamos Desarrollarlo No es cierto Y absorber Todo aquello Y vivir Todo aquello Que la palabra De Dios Nos enseña Que Pues no me queda Ninguna otra Si no nos queda Ninguna otra Pregunta Vamos a despedir Este día Este tiempo Maravilloso Que me ha tocado De compartir Este tema Que es un tema Delicado Y de actualidad Más aún No es cierto Con las noticias Últimas Que acabamos de tener Este día Cerca de la vida De uno De nuestros Amados hermanos Que a partir de la presencia Del Señor Que Dios bendiga Cada una de esas vidas Muchas gracias Por su atención Y espero que Nos podamos ver En un próximo En un próximo panel Interesante Sobre esto En un próximo programa De conflictos Y verdades Que Dios los bendiga